Para guardar el secreto, porque me amo y me amas, y allí entre un respeto, te voy a cambiar el nombre. Te pasa lo que hayas traído, ahora te llamarás lo que hayas, lo que eres bien merecido. Y hemos de darnos un beso, entregaros con la luna, secreto, amor, te confieso. Te quiero con mi familia, voy a cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, ella me es como el nombre. Para guardar el secreto, el secreto de amor secreto. Eres el secreto de amor, delante de la gente, no me mides, no suspires, no me llames, aunque me ames. Eres el secreto de amor, delante de la gente, soy tu amigo, oh querido, que castigo, que dolor, que dolor. Eres el secreto de amor, delante de la gente, soy tu amigo, oh querido, que castigo, que dolor, 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 que dolor. Eres el secreto de amor, delante de la gente, soy tu amigo, oh querido, que dolor, 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 que